La capital de España, Madrid, contará a partir de este otoño con un nuevo Instituto de Medicina Legal. El centro, que dispondrá de la más moderna tecnología, convertirá a la Comunidad de Madrid en referente europeo en medicina legal y forense. Además, tendrá una sala de autopsias exclusiva de biodiversidad donde poder investigar con pacientes fallecidos a causa del virus de la COVID-19. España contará a partir del mes de noviembre con un nuevo Instituto de Medicina Legal en la Comunidad de Madrid. Esta moderna instalación de planta circular de 13.500 metros cuadrados distribuidos en ocho alturas albergará 10 laboratorios y 49 mesas de autopsia, además de capacidad para 225 cadáveres. Todo ello convertirá a este centro en un referente internacional. Estamos hablando de un edificio que es por el número de personas que van a trabajar en él, por el número de actividades que se van a realizar en él, y además por la modernidad y la actualización de sus recursos se coloca a la vanguardia en Europa. Una de las novedades de este centro es que va a contar con una sala de bioseguridad especial para autopsias de enfermedades infecciosas, que garantiza la seguridad del personal en autopsias de cadáveres contagiados con virus como el de la COVID-19, lo que convierte a esta instalación en pionera en la investigación forense contra virus y pandemias. Nosotros vamos a disponer de una sala de bioseguridad de nivel 3, con lo cual nos va a permitir hacer autopsias no solamente pensadas en el COVID, que es el motivo fundamental por el cual se pone en marcha este proyecto, pero en cualquier caso nos permite a partir de ahora hacer autopsias de riesgo biológico de enfermedades infecciosas que yo creo que estamos abocados a tenerlas que practicar en el futuro, tanto para la investigación jurídica como para la investigación clínica. El Instituto de Medicina Legal también albergará salas para impartir docencia a los profesionales de la justicia, ampliando el trabajo que se viene haciendo en este campo en el Instituto Anatómico Forense, que traslada su sede a estas instalaciones. No solo va a ser un Instituto de Medicina Legal al uso, también se va a convertir en un centro de formación para jueces, fiscales, policías, guardias civiles, etc. El tener dos salas aquí, dos aulas magnas, dos aulas para la enseñanza, nos permite dar esa cobertura que yo creo que es imprescindible para la medicina forense y para la justicia en general. Este nuevo Instituto de Medicina Legal, junto con un nuevo hospital de emergencias, formará parte del proyecto de la Consejería de Justicia para la Agrupación de Sedes del Partido Judicial de Madrid, con el que se pretende la modernización de la justicia madrileña. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.